Hola, mi nombre es Daniel Estavil. Hace cinco meses, estaba manejando y sentí un mareo, sentí una sensación que me iba a desmayar, que me iba a venir un ataque, cualquier cosa. Fui a la clínica, todo estaba bien, mis análisis. Al otro día volví a la clínica por los análisis, todo salió ok, pero seguía mal. No respiraba bien, no me sentía bien, tenía que ir a mi casa. El único lugar que sentía seguro era mi casa, y era un problema de ansiedad que tenía. Y fui a donde la psiquiatra, donde me dio unas pastillas. Me pidió un psicólogo, que es verdad que me ha ayudado mucho, pero las pastillas no podían vivir. Seguía mal, tomando pastillas todos los días. Y comenzaba a venir los jueves. El primer jueves, Ricky habló sobre un recidro de la Santa, donde él pidió a todas las personas que tomaban medicamentos que los dejen. Yo desde ese testimonio que dio Ricky, tomaba dos medicamentos por día, y esa noche dejé uno. Después de tres jueves, me animé a hablar a Ricky, le hablé por teléfono, le hablé a la radio de Italia, y tranquilamente él no me podía contestar, pero yo quiso que él me conteste, me dijo que el próximo jueves me acerque a él y le doy un abrazo. Hice lo que él me pidió, me dijo si estaba listo de dejar todos los medicamentos que estaba tomando, y lo hizo, lo devoró por mí. Desde ese día no he vuelto a tomar mis medicamentos. Gracias a Dios, me siento muy bien. Gracias a Dios, me siento muy bien, y hasta el día de hoy estoy como estoy. Muchas gracias. ¡Gloria al Señor! ¿Cómo se llama? ¿Qué dice el señor Toro? Buenas noches, mi nombre es Teresa, bueno, el señor en el anterior jueves hizo un milagro a mí. Yo fui a operar el 23 de abril en mi rodilla derecha, tenía dejas de mi cartilago y de mi menisco, y me operaron. La operación duró dos horas, el doctor me dijo que tenía que estar con muletas mínimo tres semanas, y el anterior jueves hacían diez días que estaba con las muletas. Me dijo que no podía sentar para nada, mi rodilla, mis pies no podía apoyarme. El anterior jueves vine con mi abuela, como de costumbre, ven con los jueves, y justo el hermano Vicky habló de todas las personas que estaban con muletas en sillas de ruedas o bastones, y empezamos a morar. Me faltó, en ese momento tenía miedo de soltar las muletas y empezar a caminar. Tenía miedo de pasar adelante y me quedé en mi asiento, y el señor en ese momento empezó a... o sea, fue un... empecé ese momento a temblar, a llorar, y cuando el hermano dijo que empecemos a caminar en provincia, salí con las muletas en la mano, y ahora estoy caminando perfectamente. Amén, amén, amén. Y mientras estábamos sentados del Espíritu de Dios, me ministraba y me decía, no te acerques a Jesucristo para probar, acércate con la garantía, con la certeza de que si es Dios que va a hacer algo, por ti lo va a hacer. Dice la palabra de Dios, dáselos fuerza a Jesucristo. El libro de Tumero, capítulo 23, verso 19, dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Aquí la Sagrada Escritura no se refiere a la figura de Jesús que se hizo hombre, sino más bien a que Dios no tiene actitudes que los hombres tenemos. Los hombres un día queremos una cosa y al otro otra. Los hombres un día creemos que Dios puede hacerlo y al otro día no creemos que puede hacerlo. Es por eso que no tenemos que acercarnos a Jesús probando a ver si hoy voy a la mansión sano, a ver si oro sucede. Tenemos que acercarnos con la convicción de que Jesús es poderoso y que aquello que los médicos no pueden hacer, Él lo puede hacer y que nuestro corazón esté inundado de la certeza de esa garantía del Calvario que Jesús derramó toda su sangre para que nosotros pudiéramos ser sanados. Yo creo que cuando nosotros vacinamos delante de Dios ni siquiera deberíamos acercarnos a pedir. Es mi oración esta noche que tu corazón sea abrigado por esa certeza, esa convicción profunda que no viene de leer un libro, sino que viene de la predicación de la palabra de Dios, del testimonio que te convence y aquello que ahora dan por hecho y que piensas que te va a llevar a la muerte, que piensas que tu hogar no va a cambiar, Jesucristo habla en tu corazón y te dice, yo puedo cambiarlo, yo puedo sanarte, yo puedo cambiar la circunstancia.